Mira, primero, si te ganas la batalla es porque eres patético. Segundo, me importa una mierda si es que eres métrico. Tercero, ¿de qué sirve subirte a un barco si vas a vomitar? Porque creo que padeces de vértigo. Sinceramente, hermano, tú no tienes ni idea. Manzimas son pura escrita cuando este weón rapea. Si este weón va a ir a la marea, si no me ganáis por nada, hermano. Ni por las cosas feas. Ey, sinceramente, yo creo que si no me equivoco. Pero voy a tener que echar a este loco. Si le hablan de batallas navales, eso parece tu culo porque está pasado a pico roco. ¿Se entiende o no? Tú quieres que te enseñe. Pero Manzimas, maricón, yo no te estoy frunciando el seño. Da lo mismo, deja que de la batalla me adueñe. Estoy en el mar y en mi barco y me siento como Popeye. ¿Se entiende o no, hermano? Pero Manzimas, hermano, la weón es que termina de vivo. Podríamos decir que en Calama no hay mar, no hay barco. Pero en la batalla de ti sí que me río. ¿Se entiende o no? Ey, pues, mi compa. Manzimas, sinceramente, este weón es solo una sobra. Que me va a ganar mi compa. Lo único que tiene de batalla naval es que te parto la concha. ¡Tiempo! Yé, 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 yé. Lil Negro, mismo concepto, batalla naval, acapella también. Cuando tú quieras parte. Yé, yé, yé. Un poquito de amor, hermano. ¿Sí o no? Vale, hermano. Yé, 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 yé. Mi rap es constante, verídico, empírico, sonando exquisito. De verdad que pongo mítico. Perra, te metes a mi tierra. Esto es como estar en medio de la guerra del pacífico. ¿Entiendes? Sabes que yo soy prudente. Este rapero en la instrumental tiene el flow paciente. Me habló del río mi oponente. Yo soy un camarón. O sea, voy en contra de la corriente. En serio, yo tengo el rap perfecto. Y tú lo puedes comprobar cochino. ¿Sabes por qué? Porque creo que hablo de las glorias navales. Y eso tú ahora lo vas a comprobar cochino. Pedazo de calambur. Y si no me le importa, tengo dándole este rap que te va lanzando árboles. En serio que yo voy como dándole. Tú eres como Moby Dick. Y yo te estoy clavando miles de arpones. Ok, perfecto. Yo tengo la rima, la instrumental bizarro. Lamentablemente te agarro, guarro. Te mando al pizarro. Obviamente que yo vengo y te embarro. No hables de pirata, de David John, que aquí estás frente a Jack Sparrow. Tiempo. Ok, aplauso, gente. Mano al aire. Yeah, yeah, yeah. La mano al aire. Yeah, yeah. Tres, dos, uno. Yo tengo el rap de verdad que brinda. De verdad te forma linda. Sobre el bim-bam, coge un pin-pass. Ey, yo te hablo del graffiti. No, mejor te hablo del graffiti. De los mandingas. En serio que yo tengo el rap de la forma. Sabes que hoy día y te inundo. Te hablo del graffiti como lata. Pero hoy día por mi norte la tarea la cumplo. En serio que yo tengo el rap perfecto. Que este rapero sí que rebana porcelana. De verdad que te gana. Te pintó un graffiti y conoce el smoking banana. Ey, perfecto. Rima muy bien. En la instrumental sabes que yo te rechazo. Lamentable, yo soy Picasso. O sea, nadie puede igualar mis trazos. Demasiado flow. Este rapero es la instrumental de verdad que se habilita. Ey, tú hablas de graffiti. Con cuea sabe hacer un pintacaritas. En serio que yo tengo el rap perfecto. Es que este rapero sí que monta todo el freestyle. Este rapero solo es del Fortnite. Mientras su puta cara la pinto con Sprite. ¡Tiempo! Eva Seidán. Mismo concepto. Mismo formato. Atenea. Drop it. ¡Uh! ¡Uh! Bojón de minuto, tú eres quedado callado. Pero Maxima, ¿qué más se puede hacer con este culiao? Maxima, cada estrella es terrible picado. Y le estáis dando más color que un peo de un unicornio tripeado. Te fuiste. Sinceramente que este hueón comete un error. Pero en la batalla tú jamás fuiste un honor. Incluso sabe harto de graffiti porque le pone color. Y porque en la batalla es un chorreador. ¿Se entiende o no? Maricón, Maxima, tú lo que dices. Maricón, está esperando solamente a que se predice. Está bien que te pongan graffiti. Porque este hueón es promotor de los cuadernos del Fisex. Te fuiste, perra, Maxima, que el cráneo te cruja. Oye, maricón, Maxima, sinceramente que tú no puedes. Podríamos decir que este hueón me gana. Pero no es un guantá y tiene que salirte de tu burbuja. ¿Se entiende o no? Pues broma, Maxima. ¿Qué mierda me va a hablar este maricón sobre la tarima? Podríamos decir que me sé todas tus rimas. Porque soy callejero y como el graffiti estoy puesto en la esquina. Te fuiste, maricón, así es que tú no puedes. Pero, Maxima, sinceramente que me habla este Gil. Bueno, si yo no sé hacer graffiti, pero ¿qué esperan de él? Si lo más raperos que ha hecho hacer una carita feliz. ¡Tiempo! A la cuenta de tres. Lil Negro. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.